Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Y es que solo la vida y se verá Como solo el riquín no lo sé Como el riquín no lo sé Y es que ya no lo sé Se me acuerdo fuera del cuerpo Y yo lo sabía Y esto es un éxtasis La gente vive en mí Amaré Tú eres una dimensión Y con toda la fe Donde se escucha un caldo Y el padre Y desde aquí Yo quiero vivir Que la voz en mi 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 Amén.